Diva Lorena Ortiz Soy Pinoza, soy boxeadora y soy la iniciadora del proyecto de autodefensa feminista Cuadrilla Violeta ¿Qué es Peso Supergallo? El peso supergallo es una de las categorías en las que se divide el boxeo y básicamente entran las personas que están en un peso de 53, 300 kilogramos a 57 kilos ¿Qué tipos de prejuicios has sufrido como boxeadora? Pues de entrada el ser mujer, se cree que el boxeo es solo para hombres entonces el haber decidido ser boxeadora fue el primer prejuicio con el que me topé y pues de ahí se desencadenaron varios, como que las mujeres no pegamos fuerte, no sabemos pelear y pues esos son algunos ¿Qué fue lo que hizo que te apasionara el boxeo? El reconocer mi cuerpo y saber que todos los límites que yo me ponía eran mentales al estar practicando el boxeo, pues bueno, eso me hizo repensarme y reconocerme entonces se ha vuelto como una forma de vivir el boxeo para mí ¿Qué apodo tienes como boxeadora? Uy, ¿qué crees? Que tengo un nombre tan peculiar que no he necesitado de apodo entonces todos me conocen como Diva ¿A qué edad empezaste a boxear? Yo inicié a boxear a los 26 años ¿Cuánto llevas boxeando? Llevo alrededor de 4 años ¿Nos puedes platicar de Cuadrilla Violeta? Sí, Cuadrilla Violeta es un proyecto de autodefensa feminista el cual busca a través de la técnica del boxeo darle herramientas a mujeres para que salgan de situaciones de riesgo y este proyecto surge a raíz de que secuestran a una de mis hermanas y yo me empiezo a plantear la posibilidad de cómo generar estrategias para que nosotras podamos defendernos porque culturalmente no se nos enseña eso ¿Has tenido alguna alumna que haya necesitado defenderse? Todas mis alumnas han llegado por una cuestión de violencia entonces llegan buscando espacios en los cuales les den herramientas para defenderse y sí, o sea, en realidad todas, todas han llegado a buscar ¿En algún momento has pensado dejar el boxeo? No, de hecho ya se ha vuelto una forma de vida en la cual implica disciplina, implica valores y una ética con la cual me quiero regir entonces el boxeo ya es parte de mí ¿Nos puedes dar un tip de autodefensa? Yo encantada de la vida te comparto un tip pero para eso tenemos que ponerlo en práctica así que, ¿vamos? Tip-to-to ¿Cómo pararnos ante un ataque? Los pies ligeramente diagonal a la altura de los hombros y con las rodillas ligeramente flexionadas Tip-to Nuestra posición de guardia son las manos a la altura de los hombros y cubriendo nuestro mentón con los dedos hacia adentro ¿Vale? Para que, para no tapar nuestros ojos y ver hacia dónde nos vienen los golpes Ya teniendo nuestra posición de guardia vamos a practicar los golpes rectos que salen con los nudillos hacia enfrente buscando nariz, ojos y metro ¿Vale? Ya Y cruzado Ya Y cruzado Y los siguientes golpes que vamos a hacer son curvos que se le llaman ganchos y buscamos las orejas del mentón Gancho izquierdo y gancho derecho para enfrentar una guardia ¿Vale? Buscamos entrar con el lateral Gancho Gancho y gancho Gancho Tip-4 Tip-4 Aguardia Nunca hablamos con tu guardia y saca tus rodillas 8 5 8 2 3 Si usted piensa en el taque y ahora vas a entrar 1 2 3 En el programa de hoy les vamos a platicar sobre qué se trata la lucha japonesa llamada Sumo Soy maligna y vine a ganar esta pelea y nadie me va a detener Hola, soy Sasuki entreno todos los días y yo voy a vencerte Konichiwa Yo solo vine para la pelea y gracias conmigo y gracias conmigo y gracias y gracias les pasamos un video sobre cómo se inculca el Sumo cómo empieza y cómo lo termina aquí les dejamos algunas preguntas si no entendieron ¿De dónde? Primera pregunta ¿Dónde es el Sumo? de la comunidad de Japón Segunda pregunta Los jugadores de Sumo deben de pesar más de 160 kilos Esa es la pregunta para poder jugar Sumo tienen que tener ojeras y pesar mucho Se aglachan y luego ponen sus manos abajo Deben de comer mucho para jugar Gracias Gracias por vernos en Chiquiticas Hola, yo soy Lucía y esta es la Cachula Chislicianos La pregunta de hoy es ¿Las personas con discapacidad pueden hacer deporte? ¿Las personas con discapacidad pueden hacer deporte? Sí, claro ¿También haces algún video de para el básquetbol? Sí, el básquetbol La natación ¿También algún alumno práctico en gimnasia? ¿También algún alumno práctica en gimnasia? En 1960 hay 22 deportes. Estas son personas que ganaron los Juegos Paralímpicos. Son mujeres mexicanas. María de los Ángeles Ortiz. Amalia Pérez. ¡Suscríbete al canal! Soraya nació el 5 de agosto de 1977 en Neucalpan, Estado de México. Desde muy pequeña mostró interés por los deportes, pero fue entre los 11 y 14 años que descubrió su gusto por la alterofilia. Fue el 18 de septiembre del 2000 que levantó 222.5 kilos. Eso la convirtió en la mujer mexicana en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos. María de Rosario nació en la Brecha, Sinaloa, el 29 de noviembre de 1987. Es una deportista mexicana que compite en taekwondo. En 2008 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, con tan solo 21 años de edad. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 consigue la medalla de bronce. Y en la última edición de los Juegos de Río 2016 ganó la medalla de plata. Lupita nació en la Ciudad de México el 9 de enero de 1989. Es una atleta mexicana especializada en marcha atlética. Lupita practicó box e inició en el atletismo como forma de recuperación de una lesión en la rodilla. A sus 27 años, ella ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 2016. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!